Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de bras bienvenidos a esta nueva entrega de tank mechanics simulator bueno pues antes de nada vamos a ver vamos a dejar la pistola un momentito en el suelo y os voy a mostrar que todas las piezas que están instaladas ahora mismo en nuestro vehículo blindado están con un mínimo del 66 por ciento es decir al estado mínimo de montaje requerido para dar imprimación y posteriormente pintar y que queden al 100% esto lo vemos aquí obviamente vamos a tener que acostumbrarnos aunque hasta ahora no lo veníamos haciendo lo empezamos a hacer al final del vídeo anterior a verificar que esto es así cada x tiempo cada no sé exactamente cada cuánto tiempo lo tendremos que hacer pero de vez en cuando habrá que vigilar que esto sea de esta manera y si encontramos alguna pieza que no se encuentra en el estado requerido mínimo al 66 por ciento para posteriormente darle como digo imprimación y pintura pues habrá que retirar esa pieza y enviarla a reparar como veis todas y cada una de las piezas que de momento están instaladas están con un nivel de garantía de entre un 66 y un 100% que podemos hacer también porque quería mostraros las piezas que tenemos en almacenamiento también se encuentran en ese nivel todas y cada una de ellas están entre el 66 y el 100% así que una vez que tenemos esto comprobado lo que sí ahora podemos hacer es ya comprar las piezas faltantes las podemos comprar con imprimación o simplemente porque no me deja ahí está chorro de arena si las pedimos así con el chorro de arena nos las van a entregar como si ya estuviesen con el chorro de arena dado es decir al 66 por ciento con lo cual ahorramos una cierta cantidad de dinero bastante importante todas las piezas para este vehículo nos costarían ahora mismo seis mil trescientas sesenta y cuatro dólares vale cerramos este menú lo comprobamos lo comprobamos aquí en almacenamiento fijaos todas todas están al 66 o por encima de ese nivel vale pues lo que iba a hacer vamos a dar imprimación vamos a dar imprimación al vehículo vamos vamos con la parte inferior sobre todo suspensiones y demás vale este lado ya está en la parte trasera en la parte trasera tenemos esto continuamos por este otro lateral vamos a subirnos vamos a subirnos al vehículo ahí está le damos imprimación también a las piezas que tenemos instaladas por la parte de dentro del habitáculo esa pieza esa pieza esa pieza de ahí vale no requiere a ver por qué no me deja ahí está no me dejaba salir no me dejaba bajar del vehículo en la parte inferior esa zona del motor vale esa zona no necesita vale aquí se ha quedado esto vale y con eso estaría tendríamos la imprimación dado en todas las piezas vamos a cambiar el modo de la pistola y ponemos en modo pintura damos una mano de pintura a todas las piezas que ya tenemos instaladas igual que antes suspensiones brazos de suspensión mejor dicho ruedas cadena todas aquellas piezas que están instaladas vamos en la parte trasera vamos con este otro lado vale queda la rueda delantera bien vamos a asegurarnos que por debajo no queda nada igual que antes fijaos ahí queda vale por ahí no veo nada aquí también las mismas piezas las mismas piezas exactamente igual que antes esta rueda vale subimos y vamos al interior vale esa barra todo esto está pintado y en perfecto estado de revista como se diría en el argot militar vamos a ver si porque no me deja no vamos a intentar bajar que no me deja vale no me deja bajar reposicionamos vale he tenido que recurrir al reposicionamiento de nuestro personaje porque no me dejaba salir del interior del vehículo una vez que hemos salido ahora sí que ya podemos pues empezar a montar piezas venga neumáticos que podemos montar prefiero montar lo que viene siendo la parte de tracción ruedas y todo lo demás para ya luego centrarme en en el apartado de en el apartado mecánico vamos a salir ahí está esa antena vale ruedas suspensión otra rueda otra otra rueda la suspensión queda detrás esperemos tendremos que estar atentos y esperar a que eso quede bien pintado luego correas correas de cadena vale aquí adelante vale vamos con las herramientas la manivela estas cajas aquí adelante me falta me falta una rueda no sé por qué no me dejé instalarla ni siquiera ni siquiera me da la opción vale la luz trasera en el otro lado debería tener una luz trasera también estas piezas que estoy poniendo estas cajas si no me equivoco ya están con el color definitivo luz trasera al igual que las luces son piezas que hemos reparado no aquellas que hemos comprado las que hemos comprado ya sabéis que deberían estar pendientes de de ser pintadas con imprimación pero las que hemos reparado algunas las hemos reparado ya al 100% es por eso que ya vienen como las luces traseras con la pintura definitiva vamos ahí está sigo sin entender por qué aquí no me deja colocar la rueda que falta para poder instalar el resto de la cadena por aquí queda algo pendiente vamos a ver no el interior los asientos los asientos fijaos fijaos el acabado que tienen ahora mismo que tenían un acabado desastroso cuando los desmontamos y ahora mismo brillan están barnizados se ve perfectamente el trabajo realizado en ellos vale que más asiento de conductor protector de la caja la base de la torreta protector aquí falta las dos armas los dos MG ahí está el volante vamos a montar el ventilador protector del motor estamos ahora ahora sí ahora sí que me ha dejado salir vale no la palaca frontal no quería quería montar el la división esta que va por dentro el radiador no no quería montar no quería montar eso vale vamos vamos con el motor vamos con el motor porque si no me voy a liar me voy a liar con la carrocería y hay piezas de la carrocería que no quiero montar para que nos permita el el darle la mano de de imprimación y de pintura que le corresponde así que mientras tanto vamos vamos con esto fijación volante motor vale blindaje otro volante motor tenía uno aquí polea vale y correa depósito de aceite aquí va otra correa protector de carcasa arranque tubo de escape otra correa vale aquí ventilación del cárter manguera de la bomba de combustible filtro de aceite salida de agua y aquí falta el tubo de escape este vale vale pues este motor ya está vamos a comprobar antes de montarlo vamos a comprobar que se encuentra al cien por cien falta la varilla y el filtro de aceite este donde está filtro de aceite vale lo vamos a desmontar el filtro de aceite y lo vamos a enviar a a reparar montaje la varilla el nivel de aceite y aquí era el filtro de aceite que lo vamos a enviar a que nos lo reparen y nos lo dejen al cien por cien subcontratamos este trabajo continuar vale vamos a continuar ahora mismo con los trabajos de montaje de motor pero antes tenía que levantarme un momentito para dejar salir al perro que lo tenía aquí a mi lado estaba pidiéndome que saliera o sea estaba pidiéndome para salir vamos a ver todavía no está disponible el filtro vamos a esperar un poquito más ya debería estarlo creo yo pero le faltan escasamente cuatro segundos vale tres dos uno ya está vale ya lo podemos montar vale pues ahora sí que este motor debería estar vamos a ver tenemos que salir ahora el motor está al cien por cien vale y el resto de las piezas que tenemos montadas vamos a comprobarlo nuevamente todas al sesenta y seis por ciento perfecto aquí también al sesenta y seis aquí también vamos a verlo ahora todo al sesenta y seis perfecto caja de cambios también al sesenta y seis y el sistema de alimentación bien perfecto tenemos todo bien montado enviamos el motor a su ubicación vamos vamos a coger la pistola de pintura vamos a ir pintando no imprimación ahí está vale esta rueda ya estaba pintada de antes las cadenas nos las han traído ya pintadas con lo cual no hay que pintarlas vale perfecto en cuanto a aquí todo lo que hemos montado que no ha sido mucho esto está montado y pintado las cajas estas ya os decía yo que perdón me he caído estas cajas ya os decía yo que venían pintadas por la tonalidad que traían vamos a ver el volante aquí el asiento me preocupaba los asientos si están pintados están finalizados lo único que no estaba era esto el volante también está porque me marca estoy viendo finalizado vale me extraña el símbolo ese de que como si fuese una una radio una si ahora no me sale el otro nombre el uy porque ahora ahora he conseguido salir vale eso está vamos con las ruedas vale pues ahora mismo y una vez que pintemos esto todas las piezas que hay montadas deberían estar al 100% por lo tanto haremos una nueva comprobación de no ser así veríamos que pieza es la que no está al 100% asiento del asistente y asiento del conductor que no me dejaba pintarlos vale grilletes donde están los grilletes ah vale vale ya sé donde están los grilletes la pistola la pistola cambiamos información ahí está vale este está el único que faltaba era este este de aquí vamos a pintarlo ya está el de allí ya está pintado y ahora ahora sí que debería estar todo casco exterior todo en el interior ya sabemos que nos faltan los dos asientos bien todo al 100% el motor al 100% no hacía falta que lo desplegásemos y el sistema de alimentación al 100% perfecto pues lo que sí necesitamos desmontar es los asientos los asientos que tenemos dentro y que no nos permite montarlos vamos a desmontarlos ahí está no nada más vamos a marcarlos aquí está asiento y asiento subcontratamos y que nos los traigan en perfectas condiciones 35 segundos y ya nos lo traen mientras tanto vamos vamos a ir montando el resto de piezas desde arriba a ver si somos capaces placa frontal quería que me dejase montar el radiador pero no ahí está radiador ahora sí las trampillas del motor vale y no entiendo por qué no me dejan montar estas piezas de aquí deberíamos tenerlas sí 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 de hecho están aquí están aquí fijaos las ruedas de cadena y las orugas frontales bueno pues no me deja montarlas no entiendo muy bien el por qué vamos a intentarlo no no es que ya estoy en modo montaje estoy en modo montaje y no entiendo el por qué de que no me deje podemos intentarlo de otra manera vamos a ver orugas no sistema ruedas aquí está rueda de cadena vale asiento del conductor lo vamos a montar no me da opción no me da opción a que la monte este otro asiento del asistente no me da opción a que monte las ruedas vale pues voy a hacer una cosa como las tenemos aquí lo que vamos a hacer es enviarlas a que nos las subcontraten y que nos las devuelvan perfectamente finalizadas mientras tanto lo que podemos hacer es ir montando el resto el resto de piezas que no son muchas tampoco casco exterior por ejemplo trampilla del motor están al 66% ah vale falta falta que las pintemos falta que las pintemos le damos imprimación ahí está en el frontal también le tenemos que dar imprimación vale a ver si llegamos si, si, si si que llegamos de todas maneras desde encima de la escalera uy desde la escalera deberíamos comprobar que está al 100% si vale que más que más vamos a ver comprobamos que todo está al 100% 100% ruedas ruedas rueda de cadena vale pues no me deja no me deja montar la rueda de cadena no me deja montar la rueda de cadena y la tenemos ya al 100% aquí si nos deja desmontar pero en cuanto le damos a montaje tampoco nos deja montar la rueda de cadena vamos a ver si desde aquí podemos sistema alimentación tuerca A vamos a montar todo lo que podamos la tuerca A está aquí manguera de combustible algo más que quede por ahí pendiente vale vale ya sé por qué ya sé por qué no me deja faltaba montar la transmisión y ahora sí ahora sí que nos deja montar la rueda de cadena ese era todo el problema que no teníamos montada la transmisión por eso no nos dejaba montar la cadena delante la cadena delantera ni la o sea ni la oruga delantera ni la ni la rueda vamos al otro lado rueda de cadena oruga vamos a comprobar que es lo que queda por montar tan solo tapón de depósito de combustible y tapón de radiador esto lo podemos hacer desde aquí vamos a abrir el menú tapón del depósito de combustible aquí tapón del radiador y tapón del depósito de combustible que no lo veo no lo veo vamos a salir un momentito vamos a seleccionarlo nuevamente a ver si nos lo si de esta vez nos lo enfoca bien tapón del depósito de combustible entiendo entiendo que no es en el motor porque el motor estaba al 100% en que apartado del sistema de alimentación es algo que está muy cerca de aquí de hecho está en la zona del hueco del motor pero ahora mismo no acierto no acierto ubicarlo aquí 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 vale ahí está montado vale pues con esto ya deberíamos tener el vehículo al 100% completamente todo montado 100% fijaos que el precio ahora mismo de este vehículo es de 43.100 euros nos quedan todavía en fondo 70.600 pero he hecho en falta he hecho en falta en falta las dos las dos armas las dos MGs que iban una aquí en este lado en la parte trasera y otra en la parte delantera y que no sé no sé a dónde han ido a parar vamos a buscarlo en almacenamiento torreta no todos ¿cómo se llama este vehículo? SD es este sí es este vale pues yo había nos han ingresado dinero supongo que por el museo supongo que ventas de entradas del museo vale decía que había montado este vehículo con intención de cambiarlo por el que tenemos en el museo ya que el que tenemos en el museo no dispone de las de las dos armas ni la de la torreta delantera ni la de la torreta trasera pero es que en este caso también este va a adolecer de lo mismo tampoco va a disponer de las dos armas y me toca un poquito las narices que las teníamos las teníamos y y fue una de las cosas que nos gustó y que nos animó a repararlo pero de verdad que para meterlo en el museo y que esté en el mismo estado que el que ya tenemos que tampoco dispone de las armas pues para eso evidentemente lo único que podemos hacer es venderlo y y acumular dinero algo que no pretendía yo en un principio hacer sino que mi idea fijaos que lo hemos cambiado de sitio hemos pasado este vehículo para aquí hemos adaptado la cartelería a la zona y el último vehículo el último tanque que hemos arreglado lo hemos puesto aquí con sus respectivos carteles vale pues que más que más no tenemos almacenamiento objetos de colección disponible no no tenemos nada no tenemos nada disponible yo creí que a lo mejor las los AMGs que nos faltaban que iban a estar ahí en ese apartado y que los íbamos a poder exponer como tenemos este otro que tenemos aquí pero pero no así que bueno pues intentaremos intentaremos vender ese ese vehículo blindado obtener pues lo que nos den por él que van a ser en torno a los 40.000 euros por lo que hemos visto y y hacernos con otros vehículos para para exposición antes de venderlo se me olvidó de hacerlo ahora mismo ver exactamente el estado en el que se encuentra el que tenemos en el museo pero lo voy a hacer fuera de cámara de acuerdo voy a despedir aquí el vídeo voy a hacer esa comprobación fuera de cámara y si fuese necesario pues daríamos el cambiazo venderíamos el que tenemos en el museo y pasaríamos al museo este otro vehículo también me voy a fijar en un detalle que tenga todas las todas las herramientas que tenemos en los laterales este dispone de de un montón de herramientas en los laterales y no sé exactamente si el otro dispone de esas mismas herramientas o por el contrario no así que lo dicho nos vamos a despedir ha sido un vídeo un poquito más corto de lo habitual pero la verdad es que ha sido una reparación también bastante bastante rápida así que eso nos ha permitido que el vídeo nos extendiese demasiado dicho todo esto pues lo dicho vamos a despedirnos como siempre primero de todo daros las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal yo voy a seguir buscando mientras me despido recordaros como siempre que le deis like si es que os ha gustado el gameplay que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho que recomendéis el canal a todos aquellos amigos y conocidos que sepáis que le puede interesar el contenido que aquí tenemos pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de de todo aquello que consideréis importante y sobre todo si sabéis cómo se pueden conseguir las armas fijaos ha aparecido ha aparecido un MG las dos las dos MG ahora tenemos las dos MG vale increíble bueno pues entonces una vez que ya tenemos las dos MG vamos a hacerlo vamos a cambiar es un momentito tan solo y enseguida lo único que nos falta es lo de siempre las últimas frases por deciros de la despedida perdonadme que haga esto ahora fuera delante de cámara pero no podía evitarlo tengo que enviar este este vehículo que si dispone de todas las de todas las herramientas está en perfecto estado pintura está al 98% lo voy a acabar lo voy a pasar fijaos imprimación al 98 pintura al 98 voy a hacerle dos pequeños arreglos que le pueden faltar a este vehículo fuera de cámara y en el próximo vídeo antes de empezar con cualquier otra cosa lo iniciaremos vendiéndolo en perfecto estado de acuerdo vamos mientras tanto a enviarlo a la zona de pintura a la zona sala de pintura enviamos este a sala de pintura nos vamos al taller vamos a ver a ver si pasamos de una vez ya sabéis que este este proceso de pasar de una zona a otra del taller es un poquito lenta ahí está mover el tanque al museo no no era en la 2 era en la 3 era en la 3 era en la 3 por eso nos ha enviado por eso nos ha enviado este vehículo para acá vale eh hacemos lo mismo enviamos al museo posición 2 nos va a devolver el vehículo que teníamos ahí está y ahora sí ahora lo movemos a la posición 3 ahí está por fin vale eh sala de pintura este vehículo lo movemos al taller taller patio o sea de pintura taller vale vale vamos a comprobar que que zonas del vehículo están eh pendientes de ser pintadas eh ya sabemos que hay alguna pieza que no tiene completamente toda la pintura aplicada eh entonces eso sí que lo vamos a hacer fuera de cámara y ahora lo que os quiero mostrar es como queda en nuestro museo el vehículo en su perfecta ubicación que debería ser exactamente esta ubicación en la posición 3 vale pues perfecto con las dos mgs y plenamente equipado eh nada lo dicho ya me he despedido de todos vosotros tan solo me faltaba desearos que lo paséis bien que seáis felices y como siempre que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao ms 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 Gracias.